Te quise hasta mis peores días, tus caricias se volvieron frías como el hielo, y aún así Te quise, te amé hasta mis peores días, no dudé en llamarte el ángel de mis sueños, porque pese a todo, te dabas vida a mi alma Por ti, navegué en delirios, en un viaje rebosante de armonía, fui creando un cuento de hadas, me bebí la miel de tus labios, creyendo que eras fiel y sincera Ahora, nadie hablará de nosotros, ni para bien, ni para mal, tú dejarás de creerme, pero de lo que hicimos, jamás Tal vez reniegues que perdimos el tiempo, y se te agúe en los ojos, cuando recuerdes que te hice mujer, pues juraste que conmigo irías al altar Quizás una noche, cuando no mires estrellas en el cielo, recordarás cuánto te amé Que mi amor se desojó como una flor, para más no florecer, cuando tú decidiste exponerte el fin, creyendo que encontrabas a alguien mejor que yo Sin cuantificar tus faltas, intenté disimular que no importaba, era a ti a quien amaba Fuiste fuego y pasión en mi cama, un aroma especial, que en ningún lugar de la tierra germinó Dijiste, que éramos un volcán, que nada lo detenía, que era yo quien te hacía feliz Pero tomaste la decisión de rendirte Murió en un instante una persona, y nació otra en su lugar Yo aprendí a estar solo, a vivir sin tu presencia, olvidé lo que siempre fuiste Entonces, te miré con desdén Dejé que mi intenso sentimiento, se desvaneciera para no volver Yo me enamoré de mi soledad, de la vida, de mis locuras, y tú llorarás los días en que fuiste feliz ¡Gracias!